...porque nos vamos en el torrente de Cachira ...de la consistencia para ser ...en fiesta de Mola y Pumachula ...en el torrente de Gaviena ...la salida es buena para escuchar ...a la mujer que te canta 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 ¡Ven a otra! ¡Solidia en dos o menos! ¡Ven a otra! 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 El Salvador. ¡Oye! ¡Rexala! ¡Está en este tiempo a Perlito! ¡Surgelis! ¡Salud! ¡Ya le entraron! ¡Morlando Achura! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lucho con perseverancia, sin cambiar de dirección Sé vivir de la ilusión, como lo hizo mi madre Y heredé de mi padre, un estolco corazón Bueno, ahora le han usado especial a ver por aquí, me han bajado Y me llena una cosa, me llena una cosa, me llena una cosa, me llena una cosa La lujana que canta, David Moreno, sacaría por ahí Y el tomador en el reto, atalá su ojo, en fiesta del mundo y en la chula Ahora Donsella Luis Alamigo Através de la cadena de Emisora Radio Miel Activa, Radio Políncia Radio República Vox y Radio Reforma Bueno, vamos a hacer perfecta, amigos Vamos a hacer el pleno Y la cámara para el tema del medio de la cordillera Ya hay que botar la cámara Chau Bueno, vamos a hacer perfecta Venga, chau Venga, chau ¡Gracias! 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 Y también llegó el corteñino de Luisito Rafa Armando ¡Champarría! ¡Gracias! 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 Y llegó el parote. ¡Gracias! 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 Muy bien. Estamos ahí. Mientras tanto lo podremos llegar ahí. Para poder que salga la paz AM y el nuevo también estará con el otro mundo. En los días de vuelo, me creen que con ese saco de ayuda para la española, creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. En los días de vuelo, me creen que es empresario. 18 de junio las metas ahora dejo ¿me se pasa a ser tú? si usted se tapa un anciano de la papa si usted se tapa un anciano y ayuda necesita y eso se significa que hay que tenderle la mano hay que ser un buen cristiano siempre el prójimo a ayudar en cualquier propio lugar sin nada de fantasía piensa bien que Dios un día te pueda recompensar que el prójimo a irá a los otros como puedes hacer Escuchemos la canta de los ojos ¡Agua! 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 Joel Rodríguez, hermano de Reyes ¡Agua! 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 Y si yo pudiera con mis compañeros No me deje ser del parquetón sé yo No me deje sol a mi amor del parquetón sé yo ¡Oh! Yo me voy con ella mañana en la madrugada. Porto firme la sesión al lado de mi mamá, buscame por tu papá, tu cariño y comprensión. Y a la dura situación, no te quedaste perplejo y me miro en el respeto. Un primos ojo de tu encanto, por algo que duro tanto, quiero mi querido viejo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Buen de semana grande. Especial Salonó. ¡Vamos! 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 ¡No me quieras tanto! ¡Que yo no me escuto amor! ¡Déjame mi cantón, hoy! ¡Que canción esconde por Dios! No hay litio, no hay plata No hay litio, no hay plata Por mi amor, por mi amor Por mi amor En la jornada noche, porra, mire ¿Qué es lo que está? ¿Quién se lo pagó raro? ¿Quién se lo pagó raro? ¿Quién se lo pagó raro? Ahora mismo está comprando bará ¿Para un poquito de plata? Ahí lo tendré que ir a estar con tan chiquitos Si el pueblo va de repente Si el pueblo va de repente Que ocurre en cualquier lugar Y tú tienes que tratar De ser muy decentemente Hay que ser inteligente Tomar cierta decisión Y actuar con precisión Para resolver el problema Recuerde bien que a la Juana Todo tiene solución Ay, ay ay, ay ay Por favor hay buena Señor, charlatés a hora Acá, ahora Vale 500 horas En el Choque del Perro, ven Au, abla Au, afu Au, au, au Au, bedrooms Cuidado más alto, te voy a matar. Dios del cuadrero, vamos a arreglar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! 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 Debes sentirte agotado, no eres el mismo día, y en palma no es placer, aunque no andes a mi lado. Debes sentirte apurado, de ver tus años al viejo, en tu presencia agotejo, a tu palabra serena, si soy sangre de tus venas, viejo, mi eterno, viejo. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, Pancho, Matillo! ¡Vaya, Randalita! ¡Llegó al milagro y del pez! ¡Llegó, Matillo! ¡Llegó al milagro! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Gracias por ver el video! No te dejes de mí, yo no me he ido a la cabina, yo no me he ido a la mujer en el hora. Hoy yo tengo mucha plata, hoy yo tengo mucha plata, hoy me tira, me tira, no te lo más. Saludos por mi fría de la gente de Chitlana Cruces. Una situación jovena, yo te quiero aconsejar, y que hay que respetar las pertenencias ajenas, y siempre enfrentar sin pena, aunque duela la verdad, la mejor comprobiedad, antes todo seré nuestro, así logra un buen puesto dentro de la sociedad. ¡Ya, qué bien guitarra, muchachos! ¡Ay! 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 ¡Aquí a los batidos! ¡Aquí a los batidos! ¡En ropa de amigos suyos! ¡Andrés, pero inventó el estiago! ¡Toma otra familia, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Saluda a las señoras de atrás, que siempre nos escuchan! ¡Ay! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas tardes, buenos días y yo soy yo, las buenas noches para que salgas de noche tengo mucha froncosía y es que explicarle quería que la escuela no es de ser posible que usted se atreve en la vida por igual y si alguien le hace un mal a lo de bien si se muerde ¡Viva! de las piedras altas los mata las minas de verdad un artista que tanto de si no para la mente utiliza siempre un buen espacio el caballero es Atanasio que dice así ¡Ajá! 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 Evo tan casi también, de borrachita de pan Y aunque de caigan gotas, y la cama se va a dejar Ay, es que se olvida mucho, cuando de verdad se ha mar Y aunque se toman flores, arde con pastillas salas Con los mejores sabores, ahí no hay comida más Cuánto de verdad se quiere, cuánto de verdad se ama Cuánto de verdad se quiere que hay, cuánto de verdad se ama Migo, chico, soy yo La humildad de la semilla, que da frutos de grandeza A la mano que se empieza, que actúa de forma sencilla Esa calma que brilla ante toda situación Flores en el corazón, resultando en su total La riqueza espiritual más grande de la creación Baila, 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 baila Baila, hostilio, baila Y la familia, baila, baila Y, cancha, arbre Tonto, retene y la gala, la gala, la gala, por todos los países. La humildad es una esencia, amigo, la humildad es una esencia, una esencia natural, y es como una credencial, el hombre en toda existencia, aunque exista la potencia, para que la humildad, si hay que decir la verdad, que linda es la sencillez, y el hombre más grande es, con el don de la humildad. La humildad es una esencia, la humildad es una esencia, una esencia natural, La humildad es una esencia, la humildad es una esencia, una esencia natural, que el hombre es un hombre, el 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 exceso de autoestima, el exceso de autoestima Es el orgullo malvado, desconociendo el pecado Con su constitución lastima Siempre se crea por encima de la sagrada bondad Profana la dignidad, humana y la risonea Vestido en su propia aldea, sin poco ser la humildad Colegas Miguelito Rivera, un saludo Gracias por acompañarnos Andrés Pimentel Y tu añito abajo Y tu añito abajo Y tu añito abajo El vestir sencillamente, el vestir sencillamente No refleja la humildad Es en esa falsedad Que se equivoca la mente La humildad es obviamente Esa manera de ser Tu forma de proceder Resultando con certeza Que la humildad es la humildad Que la humildad es la humildad Que la humildad es la humildad Que la humildad es la humildad,que la humildad es la humildad Y el vestir sencillamente, el vestir sencillo Y el vestir sencillo Y el vestir sencillo ¡Gracias! 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 Sé que el mundo es inmenso Quedamos más encontrar Y por más que pase el tiempo Jamás volverás a ver El orgullo con frecuencia El orgullo con frecuencia Con que acepta su defecto Creyéndose ser perfecto Y al cumplir toda conciencia Dañar cualquier convivencia Por su estilo y vanidad La falta de calidad Lo vas a hacer un limpio Con el corazón vacío Sin conocer la humildad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Para que nos pase a Roberto Maciara, la gente como tú, autor del programa Niño y Trapo, Manuel de Jesús Patreter, ¡saludo! Que bonito tema, señores y señores, un tema que trata de repente de lo que nos falta a muchos. Según sea la profesión o la personalidad Que tengamos la humildad por encima de todo Se piden los grandes guitarristas de mi papá El presidente de la asociación de Medio Rista Señor Quirín Berba Y la monsella de San Rito de los Pozos El pan a robar un tren Ella es el de la mujer Se vaya por Radio Reforma de Chitre Por Radio Lina, activa los santo Radio Vox, 830M Radio Venida en Ciudad, siempre junto a ti Y Radio República de la Conciencia Porque después de la última corrente ¡Fuego! 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 Patrocena, puesta, mochila Para el panamá Y el panamá Para el panamá Para que la mona El panamá Transporte el vino conmigo Saludos Amigos y Males Gracias por el panamá ¡Fuego! 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 y la otra muchacha que tiene una cama ahí también, incertida está guapa la muchacha los deliteros saluda a Manuel Melito Vella y en el jardín centrado ahora sí, mucho el saludo Melito, Melito Melito, Melito Melito, Melito Melito, Melito Melito, Melito ¡Aguas! ¡Vamos! Después de haber estudiado las plantas medicinales Sus poderes naturales me quedan impresionados Cuantas plantas han curado distintas enfermedades Porque tienen propiedades muy buenas y curativas Yo sigo la alternativa en los campos y ciudades ¡Alte las pegadillas! ¡Saludo! ¡Alto amigo Catello! ¡No se le ocurra al tibio que me hace un paso de esa manera! ¡Corral! ¡Corral! ¡A la alta de la grúa! ¡Nuestra amiga tiene! ¡Saludo! ¡Suscríbete al canal! Juntos, juntitos, mi vida, juntitos, juntitos nos vamos Juntos, juntitos, mujeres, juntitos, juntitos, juntitos nos vamos pero Chico qui a Nambe Chico qui a Nambe Ese es un hombre distinto A mí me importa el viernes, es el hombre, siempre sale, es una linda figura Y llega el ritmo acumulado, con plantas bellísimas A mí me contan, a un colegal amigo, le mando una buena gracia Y llega el ritmo acumulado, y llega el ritmo acumulado, y llega el ritmo acumulado Podría volar, yo siendo la mujer ¡Qué madre suerte tengo yo, que una mujer en una vida! Chiquitita, 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 chiquitita ¡Qué madre suerte tengo yo, que una mujer en una vida! Me ha de poner un refiero, tan perro, pero con sed Y te ruego, de que el tema le ha cruado el pecho penado Con el huevo de el otro lado, con la sangre, la ruta, la ruta, la ruta Con la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta Y la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta ¡Qué madre suerte tengo yo! ¡Gracias! 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 ¡Me dijo ayer a empezar! ¡Me dijo ayer a empezar! Si tienes un violón de buena te hace un tan de gran gran y el te cura de una vez. Pero todo el que le cree se encuentra muy especial mi primo siempre mi primo Juana te suena mi primo te soluciona y no te cobras mi empleado ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡irly de la Comerca! ¡Se bajaría! ¡Gracias! Yo he ido a��zo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegría y amor! ¡Tengo aquí en mi corazón! ¡Sería alegría y amor! ¡Tengo aquí en mi corazón! ¡Sobre el mar a quien yo! ¡Au, ah, ah, ah! ¡Au, ah, ah! ¡Au, ah, ah! ¡Au, ah! ¡La gente de... La reina de los bosos, ¡el salvo! ¡Au, ah, ah! Para el dolor de cabeza Usa la rienda de jugo Y con el alcohol de yugo El cólico fuerte se besa La ruta también es esa Para curar un bollón Para el salón, para lo cuadrado Si azul se va a tomar leche Y para que ella aproveche De carácter colorado ¡Vamos allá! 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 No, 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 yo me voy con ella con las mayaditas. Chico, quiero beberme, que nomás chico, quiero beberme, yo. Chico, quiero beberme, yo. Chico, quiero beberme, yo. Del arco, del arco, del arco, del arco, del arco Si usted tiene al tubo de ajo Pienso que no me confundo El coste de ese mundo De una vez queda curado Le hace un té de recado Este verdad nunca fallo Si me traigo, le detallo Para proseguir el tema Si usted tiene algún problema Hable con mi viejo chayo Aú, aú Martín Coramú Papa Roberto Aú, aú Robespito Aú Mariana Aú, aú Aú Señor Cerrito, Señora Agua, agua, agua Aguante Vuelve a la pierna, soy amigo Oye, superiante, ¿sabes? Así que no puedo mover más diante, ¿sabes? ¿Alguien? ¿Ponés la clase? ¿Para con la gente? Vamos, si pueden ver Agua, agua, agua He robado bien a la muchachita que no sueño Sé que a muchos no le gusta cuando tanto este pregón Pero a mi rabia explota cuando tanto este pregón Pero a mi rabia explota cuando tanto este pregón ¡Chilo, carajo! ¡Guapa, mierda! ¡Guapa, guapa! 24 años agradeciendo suelo Está Vox Panamá Radio Reforma Radio Mía Y Radio República ¡Estamos preparados! A través de esta tremenda cadena revier Y nos vamos por cortesía de la distribuidora Rodoni Nuestro amigo Roberto Marciana Pinto Pintas Nazaret Renier Pérez ¡Chino y los Pozos! ¡Nos vamos en el corriente! ¡Otombo, venezolano! ¡Ahí! ¡Aguí! 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 y 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 La morena bella, ella pasé y me adoraba, ella pasé y me adoraba, ay, 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 la morena bella, por la mayorita, por la madrugada, la mujer bonita novia potestaba. Desde ingenio un día nació, desde ingenio un día nació, un término desde luego que en el alfabeto griego apretar significó, ay, 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 ay. corporal que se ve monito estresor. Cierra la regala, ya que se va a mostrar la tabla, se va a mostrar la tabla. Vente, al viento, al ganar de volar, sigue para atrás, se entiende, se acuerda, corrija. Música Yo sembré una hierba poema donde el agua no corría La regalaba y la regalaba y ella nunca florecía Porque yo sembré una hierba poema donde el agua no corría Porque yo sembré una hierba poema donde mi vida donde todavía había Yo sembré una hierba poema donde el agua no corría Yo sembré una hierba o cuando la regalaba En la humana condición En la humana condición Es conocido el estrés Que deriva del inglés Y simplifica tensión Fisiológica reacción La cual encueve a sí mismo No hay un solo mecanismo Para afrontar situaciones O diferentes reacciones Que alteran el organismo ¡Sala María que recanta! ¡Dormí! ¡Dormí! La disculpa al público La verdad El salteo de los terrenos Por aquí estábamos Haciendo una diligencia Amor A dueño de la fiesta Que la fiesta no traga nada Que se acabó el familiar Se acabó el sencillo Y mire que es más tanto Lo que tanto Si no lo que tanto ¿Cómo hacía falta? ¡Sala sea! La pir tasa no tragi nada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La tristeza que yo tengo En los muertos Estoy contigo El amor No tiene aprecio El honor No tiene amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Desde el alfabeto griego Viene el término estrés Se te ataca de una vez Que la verdad queda ciego Por cansarte desde luego Y aquel que anda estresado Siempre anda preocupado Muy lejos del presente Pareciera que la mente Va durmiendo en otro lado Ahí está ¡Vamos, muchachos! Que bien, que bien Bueno, Chorovega Y... Camino Martín Rodríguez Lidio Vargas Y... 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 guitarrita de mi vida Guitarritas de mi vida en el consuelo Ay, 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 ay Ay, 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 moneda Ay, 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 moneda Llora de polito y poeta El equilibrio total El equilibrio total Funciona nuestro organismo El balance, el mecanismo físico Como mental Hoy en este mundo actual Actuamos con rapidez Tal vez con inférmidez Por un momento rotundo Y es que está acabando el mundo Que es denominado estrés Trab単 lo變 Ahá ... Quero, quero, quero Quero, quero Quero, quero ¡Gracias! 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 ¡Felizchue! ¡Gracias! La sombra, la sombra El tacón Atleta Juan de Rey Moreno Vamos, fiestas, estamos conmigo Vamos, fiestas, estamos conmigo Vamos, fiestas, estamos conmigo Vamos, fiestas, vamos Vamos, fiestas, fiestas, fiestas Primero, primero, primero Cuatro de marzo Por mano Señor, sobre Salvo, sobre Ay, 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 ay Por la mañanita Oye, la mamita Oye, oye, oye Oye A veces por la faena A veces por la faena Causa una preocupación Que eso te causa tensión Como amado con cadena Y si no rumines buena No pierdes el positivismo Se altera el organismo Por la culpa del estrés Que todo va a ver revés En medio de un esperismo Barata Y dale Cuece dale Ypole Bueno,Letra Oye, oye Domingo 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 Ese Domingo Paso Caliente Cortina Cerro A lesser Cere Valencia ¿Qué dice Rima Chichito? ¿Qué dice Rima Chichito? ¿Qué dice Rima Chichito? ¿Qué dice San Juanito? Nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso frontean todas las tensiones y esas alteraciones lo pueden poner ansioso hay que buscar el deposo, no pensar en la vejez, cantar un beso al revés y hasta irse de paseo para encontrar un recreo y liberar el estrés y esas alteraciones lo pueden poner en la vejez que es el ciclo de los santos ¿Qué dice Rima Chichito? 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 La 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 tristeza que yo pego, que no puedo estar contigo Que el amor no tiene un precio, que el dolor no tiene amigos La tristeza que yo pego, que no puedo estar contigo Que el amor no tiene un precio, que el amor no tiene amigos Pero aquel estrés normal, pero aquel estrés normal Pasan con incovertan y causan su intensidad hasta muerte neuronal Para curar este mal, ejercítate en el mes, juegos de mesa a su vez Estar en un clima agradable, reírse y comer saludable, ayuda a encontrar el estrés ¡Ah! ¡Qué pesa la tienda que me hace nada con otro día! ¡Pueden hacer nada清楚! ¡Pueden hacer nada con otro día! ¡Viva el niño de chico, Viva, Viva, Viva! Le parcio ¡Viva el Dros michael! está agarrando las cosas porque yo estaba ayudando a beber de zapatos por ese animal el día que se asoció el día que se asoció el día que se asoció el amor no tiene precio el dolor no tiene miedo cuando uno está estresado cuando uno está estresado se refugia en el calor por la culpa de un amor o que algo le ha faltado o que algo le ha fallado que hay en una tempestad que tremenda oscuridad que la vida es peligrosa porque practica las cosas que hay en una tempestad lejos de la realidad y la verdad que hay en una tempestad la verdad que es algo que es algo que es algo que existe Radio Mía la Activa, Radio Península, Radio Reforma, Radio Voz. Se oye, se escucha, se inspira, los cuyos, el rito de los cuantos, también la montaña, la montaña de la Cueva y el Distintivo y Comitano de la Vesta, el Pibes, el Alta. Y esta noche, a feo, Pérez, Cueva, Santa Montenegra, Cámara Acción, BCN, Colucho, Cámara, Fernanda, y Pino Nacionales, Luz, la Cámara, Llegar. Y lo valioso texto, que es bien para la Cámara, el 9, sábado, el 9, gracias a Dios, gracias a la Cámara. Saludos a todos, de Gézda, 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 Radio Republicana, de Gézda, de Gézda, de Gézda, de Gézda, de Gézda, de Gézda, para todos los panamá, ¿bien? Estamos preparados, bien el beso de la amistad. ¡Mule, y me mochila! Bien, ya venimos, ya, Pinto Maña. Saludos, compañeros. ¡Sombrado, Taira! Vamos a llamar a nombre de Taira, por ejemplo, que nos corresponde, ponen el... el corrente, vengan para acá los artistas, por favor, Taira, por ejemplo, y también está llamando a los otros artistas también, ya, con Pony por acá, y quiere, después de preguntarle algo, sobre todo este, sí que vienen por acá los artistas grabadores. Bien, amigas, ya, ¿está bonito? Le damos a todos así, nos vamos en el doble de Taira, ¡Valdivieso! Oye, amigas, y tijudeñas, los amigos de Iti Pan, agradeciense que el respaldo del día de hoy en su venta, ahí en el sobramento de Benzete, con acá en el pueblo, Javier Oveña, la mía de Cintia, en sala, que va a ir mi tijudeña, en el lado. El que gana fieles a lo largo y ancho del país, tiene el respaldo consiguo, del público espectador, del público legislador, y de los empresarios, a lo largo y ancho del país. ¡Uve! ¡Vamos, Chena! Dos personas que han recorrido a la República, tiene el momento de ganarles y colegas propiedades, en el sistema Cancé, a través de esta contra el 7, radio en función. ¡Sin tija! La muñeca que cuenta y encanta, con el recuerdo bendioso, del departamento de cuentas, Chiqui Paus, y baila mundo. Un verso de la vista, en kilómetro y todo, un verso de la vista, cumplimos. Y aquí está, baila, como vemos. Está en solo, baila, y luego vemos. ¡Sin tija! ¡Sin tija! ¡Sin tija! ¡Sin tija! ¡Sin tija! ¡Sin tija! ¡Vamos! 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 Voy a tenderle un abrazo, voy a tenderle un abrazo con sentimiento de ruido. Voy a tenderle un abrazo, voy a tenderle un abrazo. Voy a tenderle un abrazo, voy a tenderle un abrazo. ¡Vamos! 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 Ya ojo el mudo, ya ojo el mudo. Esto es un fuéguis feliz. Esto es un fuéguis feliz, Si nos hagan más que en China Para que te muñeces en el maquina han recorrido el país. ¿Tú conoces el país? Con muchas partes dejaste, mucho dinero gastaste cuando ibas a su lugar. Y hoy te vendrán a pagar los bienes de Colombia. ¡Ay, pido Ricardo Barrera! ¡Pido Ricardo Barrera! De las tierras de Borbola, 12 de diciembre, en la Mola, un evento de primera y también a la ligera. Ya ni de pelo no ve, guardia que ahora viene. Toda la gente lo nombra y también llegó la sombra que se ve y no se ve. Que se ve y no se ve. Porque ahora que se nombra el Betancur que es la sombra, en septiembre cantaré. Igualmente yo miré Roberto del Colocú, Juan que viene del Colú, con un poco de dinero. El 29 de enero, Pablo en pared, Zabela, ¡Gallín Pródigo! ¡Gallín Pródigo! A llegar mil novecientos, a llegar mil novecientos, del año sesenta y tres, nació con gran cultives, una mujer de talento. El verano cien por ciento, que mantiene su poder, nunca se deja vencer, tiene estilo, tiene modo, por ser querida por todos, como ella quiero ser. Pedro Azevedra llegó, empresario tan sincero, el veintinueve de vero, en su fiesta ganador. Tito González informó que también trajo una bala, la fonda que crece sola, por la tarde se degrada, y yo, para hallar mañana, los cámaras maniola, y yo le llevo mañana, los cámaras maniola. Y si no menciono los piones burles, si no menciono los piones en este precioso día, es porque la mente mía ya no anda en condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí llegó Javier Flores, aquí llegó Javier Flores, un amigo que es un rayo para el lunes, 2 de mayo, describe sus pormenores, y todos los promotores saben que le dan acción. Otro hombre, muy bien, que se acerca, está pagando, ese se llama Fernando Publicidad Concepción. Y se acerca, concepción, Tony, que gana un peón para el día 30 de octubre. O hace barra, que descubre, dramatito Villarreal, lo observaba por igual, Javier Cárdenas llegó y la plata le entregó al cantor sentimental. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que Dios muestra alrededor, sé que Dios muestra que adorce a la familia tranquila De mula y de mamachita, ocho hijos con amor Menalteciendo su honor, formando este hogar, me han podido conservar De una manera amable, y saludo a mi compad, que es el famoso carácter ¡Ey! ¡Yo me amo! ¡Gueñadito, qué alegría! ¡Que le pique, que le pique! ¡Viene David Signe Enrique, el hombre de la santilla! ¡Ale conale! ¡Diría! ¡Ale conale! ¡Vitad! ¡Dios lo ha dado! ¡La salud! ¡Tan como dice el latín! ¡Allá viene Agustín! ¡De cerraron! ¡Adiós! ¡Ale! ¡Dios lo peor! ¡Muda! ¡Chila! ¡Los empresarios! ¡Háganse un portal para que Kere vencita bien! ¡Por favor! ¡Para que Kere! ¡Kere que a mí parezca! ¡Mi varela tiene tanto chavano como ustedes! ¡Ale! 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 ¡ La visita sin dudar Tiene su fiesta en el dedo Al miedo con compañero Con la boca de la paz Y por el mismo Detrás se acerca Mario Quintero ¿Detrás de quién? Alejandro Sobermanos ¡Esta! ¡Ay, me diga bien! ¡Esta! ¡Esta con los carneros de Seba, por ahí! ¡Eh! ¡Dia Jaime Villarreal! Y acá están los Felicitos A mi compadre Chichito Y también a Che Paco ¡Oh! ¡Gordellino es excepcional! Para el 16 de enero Gino trae mucho dinero Con la pureza del cuarzo Y para el 4 de marzo Yo vi a ti el caballero Constructora ¡Esta! ¡Esta con los carneros! ¡Esta! 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 En esta fiesta bonita, bosques como un pepareo Que voy a mirar como veo vida de la mar de mi olvida Quiero que usted me permita Quiero que usted me permita Decirle a buen poco como son Elemento estalentioso de aire moreno Me llamo Pino Gabri Si nos hablamos Mirando desde los pocos ¡Ey! Venga acá, Chino Corrón Venga acá, Chino Corrón Y también, Don Papo Flores Ustedes son sabedores Que la gente trae su vida 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 Y sin nada importuno En San José llegaré y el pranito y cantaré para el día de hoy. ¡Gracias! Puedes levantar la carreta Sé que cachita llegó Ese hombre la mostró Que palante no te cuesta Tú que conoces las betas Cuando vas a este lugar Tú me debes de escuchar Ese hombre cachitón El vino de la nación De los tíazes que pagaba Yo yo vi pagando a Yoyo Yo yo vi pagando a Yoyo Por la luna entre el junio Y para el 9 de junio Cuando tendrá mucho apoyo Quien sabe de arroz con pollo O de un plato en especial Ese es el chef pascual Que también sabe del guiso Tiene el cálculo preciso De la pimienta y la sal Y bueno que siga cocinando Porque nos pague bastante de la fiesta El 21 de mayo El 29 de Chimino Rodríguez El 23 de julio Y estamos conmigo El primo González En fin Se acerca con un titán Que llamó a Chávez Juan Y a mi compadre Charín Ignacio, que en su trajito, chichito no es muy sencillo Ya que va marcando el brillo Y ahora en un instante se acerca el representante Que es mi hermano, fue chichillo A venido Paco Flores, ha venido Paco Flores Directo de San Santiago Y yo me refiero a la cultura de los menores Hoy voy a rendir honores, no se termina la fila Hay una noche tranquila, la alegría se manifiesta Así es que hace una fiesta, juzga junto a mamachía Por allí viene Juan Chávez, por allí viene Juan Chávez Y mi amigo Sochalín, oh por ahora Agustín Que ahora está pasando suave Mamá ruda como sabe, no ha salido del abasto No han caído los churrascos A la luz de prediluvio Y el 27 de junio, vamos de Pidio Carrasco Y el 27 de junio, vamos de Pidio Carrasco Con el 12 de junio, con el 21 de junio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juan Chávez trae su dinero! ¡Juan Chávez trae su dinero! ¡Que lo hace de propuestas el hombre que tiene fiesta en 18! El 8 de febrero También mencionar yo quiero al amigo Davidcito y por eso que Chichito en esta rima se salta y otro que nunca falta el famoso Agusticito Oiga la fiesta grande fiesta yo quiero enviarles un saludo allá al fondo a mi amigo a Chielito a Chielito vecino la familia de Chichita Chielito, con su esposa, con su mamá con mucho cariño divirtiéndose sanamente le llamo que la juca de los guantos se lo comieron, no falta ay Roberto ya se acercó al igual que cuando no ¡Vamos! la 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 En este evento bonito, en este evento bonito, mamá chica, sabes tú, vino Agustín de Juju, directo de Guayabito. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Viene Llobali, Mendieta, junto a Don Busco Pérez, gente que siempre se quiere, se restima y se respeta. Chelle llegando a la beta, viene una presentación de un hombre de selección que de reforma transmite tal como la pieza hiciste que traiga de Pogoyú. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Si hay una amistad sincera, si hay una amistad sincera que no se compara a un Javi, es ese el amigo Javi que hace su fiesta en Chorrera. Un amigo de primera, una conducta tranquila, ya se terminó la fila, y que la gente circule un aplauso para un y otro para mamacita. ¡Ah! 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 Suso, la madre! ¡Chila! Ahora, que no hay un pello, la parte fuerte, el sol en esa ropa se llena. ¡Pongan la diner ahí! ¡Ese es el parejo! ¡No te interesa! ¡Ah! 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 Me disculpo por favor, aquel que no he mencionado, tantos bienes ha ganado, Pule, que es un promotor, que le da unidad al suelo, que ganancias incrementa, chila, que está muy contenta, que es una diestra señora, una colaboradora, que tengo en la compra venta, que tengo en la compra venta, Una colaboradora, chila, una gran señora que ya la noto Contenta, la ganancia representa, dandole vida en su flor Me disculpa, por favor, tantos bienes ha ganado Y aquel que no ha mencionado, me disculpa, por favor Con esencia campesina, con esencia campesina Hombre que lucha con frío, es mi amigo Francis Ruiz Que vino desde la vida La sola rima, que domina, la sola rima, que domina de una manera completa Hombre que sí se respeta, es un hombre para el rato Eso es que vino del rato, y ello va a mirar tierra Señores y señores, así se canta toda esta cadena de mi zona Es una serie espectacular Y de mi compañero también, el contón de hierro es fuerte aquí Al infierno, con chile, se inspira la guitarra de la distancia ¡Venga el rato, con chile, se encuerda! ¡Que los arribo, que los cuide los queridos! ¡Cherito de vos, comente de vos!